Hace mucho tiempo no se estaba jugando este tipo de torneos a nivel de selecciones. Creo que Posadas merecía una oportunidad para volver a los torneos nacionales. Creo que aprovechando esta fecha muy sensible para todos nosotros, creo que dio la posibilidad en este fin de semana largo de convocar a las selecciones de Formosa, Chaco, Corrientes y la nuestra, la Posadeña, para un cuadrangular que creo que en lo deportivo será muy bueno. Creo que conformamos un buen equipo, faltan muchos chicos todavía, no dio el tiempo tal vez para verlos a muchos, pero bueno, este recién es el inicio para un largo proceso. Tratando de regionalizar este torneo y que sea una fecha fija para que podamos jugar estas cuatro provincias, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones, por ahí podemos empezar a jugar en esta fecha estos torneos. Entonces es importantísimo, hoy vamos a hacer una sub-16, se va a jugar a la tarde primeramente en cancha de Brom y cerraremos la final el domingo a la mañana en cancha Crucero del Norte. Agradecerlo obviamente desde el Ministerio de Deportes y del Gobierno a los clubes que han cedido tanto sus jugadores como las canchas para esta iniciativa que hemos tenido entre todos.